JUEGOS COMOS TACHO Ataques Ahorita por el momento pega Por el momento pega Que no hay mucha ciencia por el momento Estos principios Son algo Estamos jugando a la forja Si estamos jugando a la forja Mira mira se fue Pupi Botcon Necesito Cómo se hacía el especial Clic izquierdo Que diga clic derecho Clic derecho Si mon Voy a agregar un poquito La curación La curación se hace Con el arma correcta Ah Fíjate No se hace con cualquier arma Se hace con Específicamente con Eh Usando un arma en especifico Ah bueno Mira Ahí está una petrificación Tú tienes de curación entonces Yo voy a agarrar a la de curación La voy a hacer de curación a este personaje Porque No pues es que Esta vieja hace mejor trabajo De curación Wilson es para Revivir gente Puede ser Puede ser Tu nomas te pones a atacar Puede ser corredor De hecho sería excelente Si fueras un corredor Un Wilson corredores Un Wilson corredores Es muy buen elemento No juegues con mis sentimientos Don't go breaking my heart Ah shit Ahorita al principio Es muy Fadoso Cuando no hay curación Mira ves Es Ataca Mijo Me pueden Me pueden quitar encima Estas güeyes No Cuando tenga Ah persiguí en medio mundo Si cuando tenga La vara de curación Va a ser más que excelente Este juego Pero Por el momento Todo está muy lento Eh Creo que en cuanto matas a estos cerdos Te sueltan la vara de curación Esa es la chida Quítate ¿Y alguien la podría dar? ¿Eh? Si alguno está en la garra ¿Lo puede dar? Eh La vara de curación ¿Cómo agarras las cosas? Ah Espaciadora No, no, dámela a mi mejor Tengo mayor cooldown O sea Puedo castear eso más rápido Si, 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 si Ajá Ay puto Bitch La hueá Simón Ahí está Oye ¿Y estos menes qué pedo? Es la única que hay A ver Cura Revive Revive a A Gacho ¿Tiene algo para curar? Ah shit Ah fuck ¿Para eso querías la curación? No Es que quería castearlo para Primero revivir Para morir Ya te morites Tú eres el que revive gente Si es que hace el paro Ahí tienes un corredor Ya, ya voy, ya voy, ya voy Es que traía el agro Traía el agro Ah Si te puedo revivir Si, 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 si A tiempo, a tiempo Cojonudo Espera En lo que hacen eso Voy a castear esto Y... Todo listo Ven, ven al área Ven al área Ven conmigo Ven al área Ven conmigo Ya Para allá Te muerto Simón Estoy muerto Ya reviví a una persona Ahora Nomás me falta que tenga el cooldown Ah mira, 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 mira Uno, dos, tres Si, 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 de hecho te eres prioridad Listo Ahora sí Te voy a curar Te voy a revivir Como me encanta esta vara de curación Por eso You need to always heal No shit, Sherlock Quitame este agro You dead You dead You dead You dead Oh, he's the good at video games No es fácil esquivar cuando ya te agarran, ¿no? Bukkake Ah, ¿ya se escucha demasiado? No sé No lo sé Hola Wow Hola Hola ¿Por qué estás tan alto? Cacho Qué gachinolas Y yo qué Se pierde Creo que Tú no tienes audífono de nada Yo Yo no Yo no Yo uso Yo uso lo normal Eres horrible, wey ¿Por qué no usas audífono? Estoy escuchando mi eco Estás escuchándote muy fuerte tu eco Eso es porque quizá esté muy, eh, esté muy alto el de acá Déjame ver Ah, o sea, o sea que es mi culpa No, te puedo, nomás te bajo volumbre y ya Ah Excelente Ahí está Ya te sigo oyendo Pero en el output, en el output de la grabación, no, no le pasa nada No, eso no afecta en el output de grabación, eso es una bocina no más externa Ah, yay Ok Entonces, ¿cómo está el pedo aquí? Pues vamos empezando con esto Dando una buena, o sea, lo que hay que hacer aquí Sí Es dar una buena composición Primero, necesitamos un buen tanque, necesitamos un corredor El corredor tiene, tiene que ser Wilson, es mejor que sea un Wilson porque, eh, para empezar caitea y revive, entonces es buena idea Pero, 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 pero el corredor agarra agro que no? No necesariamente, no necesariamente, el corredor no más es, es alguien que distrae y cuando es necesario corre en friega para poder revivir gente, puede ser, esa es una estrategia o puedes combinarlo, eh, todo depende de la manera que quieras jugar Eh... Mover Wolfgang Haz el tanque Mover Wolfgang, jeje, no se cual sea el, el rol No, es tanque, es tanque de a huevo Ok, necesitamos un Wilson We need Wilson, fuck off Que alguien más sea el Wilson Pero puedo hacerlo, en eso Wilson, ah, no más se está reviviendo gente Es que el Yo me acuerdo que estábamos haciendo una Bueno, pues esto no lo sabe la gente Estábamos haciendo una Una estrategia de que Wilson tiraba la curación La doña La doña Petrificaba Y alguien más los estuneaba Dos tanques le daban Dos fregazos con el martillo Y les daban tiempo suficiente para reiniciar La curación Se puede manejar así Pero La velocidad de curación La importancia es muchas veces La velocidad de curación Personalmente encuentro más fácil Encuentro más fácil Por ejemplo Winona tiene Más rápido el cooldown Entre más rápido el cooldown significa más rápida la curación Entonces tengo Diez de curación Diez de cooldown más Eh ¿Cómo se dice? El El casco de cooldown que ha traído tus diez Y luego El ¿Qué chingados hace Max Güell aquí? ¿Y cómo curo? Ah No, no Es que No lo hace cualquiera Pues No lo hace cualquiera Ese Traffel Creo que con eso ya va a tener No hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo Pedo en la verga A la pedo No traes nada No traes nada En la concha ¿Qué es eso? Ah Physical damage No, a mí no me sirve Boom 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 Otro más Yes Eso estuvo hermoso Cuánta estrategia Ok, no le peguen a las piedras A los empedrados no les peguen Sí Para nada No les peguen a los empedrados Avalancha Ok Boom Otro más Au Au ¿Dónde estás amigo tanque? Amigo tanque Simón Ah, mira que rápido Los mataron Vamos No mueras Robotsito Necesito a ti vivo Y necesito esto Ahora sí ¿Hay algo que yo pueda agarrar acá Para curar o algo así? Eh, no Tú eres Eres Wilson, ¿no? No, no Tú Ven al área verde Esa que estoy Que acabo de hacer Y ahí es en donde Te tienes que quedar Cuando se acabe el área verde Entonces es hora de correr Oye, el chino se quedó parada ahí No, yo estoy aquí Sigue, ella está moviéndose Yo soy el Yo soy el güey De los mostaches Simón Ahí está Entra al área de curación Entra al área de curación Creo que atacará a alguien No, no, no No ataques a nadie No ataques a nadie No ataques a nadie Todos están dormidos Déjalos dormir Ahora sí Boom Ahí nos petrifique En la petrificadora Se acaba de morir Bien Voy a echar aquí el área Uy, justo a tiempo Tráiganlo al área Al área Al área Ay Espérense que se reviv... ¿Qué, qué, qué? Se acabó el área Ok Ok No Fue el área Ok Revive a esa persona Cacho, cacho Si ves a alguien tirado Tú, tú, cacho Tu prioridad es revivir A la gente que está caída Petrificación Simón Shit Alguien que tenga petrificación ¿Ves? Es que nadie es tan inteligente Como tú Tengo que para hacer Esa petrificación Te necesitamos ahí Sí Pero A ver Distrae Distrae, por favor Distrae Gente Necesito Por abón Por abón Por favor Distraiganlo Ahí era No le pega a nadie Mírale Ahí está A ver La pégale Dale al área Al área Ah, ya agarraste Sí, espera Espera, espera Espera Por favor Protéjanme Ahí está Dale, dale Notado Faster cooldown Qué bueno la verga Qué bueno que se lo quitaste Bueneta Sí Sí, necesito el cooldown Totalmente Simón, aguase Está bien difícil Los siguientes Sí Se ponen peores En otras palabras Se ponen mucho peores No les peguen A los que se están dormidos No se pegan No se pegan No agregues A los Si están fuera del área No les pegues Ahí está Si les van a pegar Por favor Háganlo Que sea A uno Que se enfoquen En uno Ok Bien Tengo que decirles A estos mens Ok Nueva área Ok Estás reviviendo Sí Arre Ok Matamos Y revivir Yo puedo revivir Pero necesito que nos distraiga Simón Me encanta la palabra La expresión Stoned You are stoned Sí Stoned Es como Wow Dude Estás empiedrado Pues es que también puede significar drogado Oh yes Significa drogado No puede Es que Aquí por ejemplo Estos están empedrados Están empedrados These guys are stoned Au 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 La verga Me culearon Me estaban culeando Voy a esperar a que termine mejor la piedra Voy a esperar a que termine mejor la piedra Para que entienda esto Voy a atacar ¿Eh? Ok Que se queden dormidas Que se queden dormidas Ah Perdón Si se puede Si No le pela Allí No más En la casa Si No Está Que el pajaro Ay Si pues Es la misma área En la que Acaba de Estudio A todos Si Ay ¿Por qué? Nos destruiste a todos Ve al tanque Ve con el tanque Ve con el tanque Ve con el tanque El tanque se encargue Ya está Ya está Entra el área Entra el área Entra el área Una vez que termine Eso No 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 Una vez que termine el área Entonces se hace piedra Pues A la verga Me culiano A la verga Entra el área No se hagan así No Nos ataco Nos ataco No Espérate Te escucharon Te escucharon Sintieron tu vibra Te escucharon todas tus intenciones Mala vibra Ahí Que buena onda Simón Que rápido son En chinga Si Estamos muy agro Estamos tremendamente agro Estamos funcionando como una Máquina bien enceitada No ¿Por qué les pegan? Aunque dicen Aunque dicen que un reloj descompuesto Dice la hora bien Dos veces Un Wilson me quitó esa pinche Armadura que me va a servir un chingo Un reloj descompuesto dice más que mil palabras ¿Cómo sé? No Un reloj descompuesto dice la hora correcta dos veces al día Ah, reloj descompuesto Que siento volando No, 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 ok ¿Quién se agarra de esa pinche armadura? Un reloj descompuesto Jamás otro Ah, shit Necesitaba eso Pero bueno Entren Ah, qué culo Al que madrugue Se lo lleva a la corriente Ah, qué pendejo me va a dar risa Ah, qué pendejo me va a dar risa Ay, no mames Ok No me va a Aria Aria, 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 Aria Aria faebo, Aria faable Duermate Ah, me gusta cuando todos No, no se ataquen ¿Por qué no se ataquen? No, no se ataquen Les hicieron tres Siempre cuando dicen Preguntas Cuando preguntas Siempre atacan No, 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 no Qué casualidad Yo soy el segundo que ataca Te huelen, güey Te huelen de miedo Es que maten Que ataquen al Al extranjero, vaya No Perdón Sí Ah, mira Mira lo que me pusieron A la verga, güey Ahorita Ahorita con tu cooldown Puedes brincar fuera Sí, pero lo tengo en cooldown ¿Saben cómo? Sí Wilson, revívelo Wilson, revive al muerto Es que estás lleno de roca Si no me permite acercarme Pues así son No van a dejar Déjate a Carlos No aprende, güey Este vato, güey Ay, ya me morí Qué buena la verga Dos A dos Nos mataron Mira, el cabezón Reviva el cabezón Sí, voy a revivir el cabezón Voy a revivir el cabezón ¿Qué te ha pasado? Traes el cabezón bien muerto Ay, no Has revivido el cabezón Has revivido el cabezón No Perdón Sí Bueno, al menos el segundo Al menos el segundo El segundo funcionó Qué diferente se controla Un personaje de distancia Estoy tan acostumbrado a A hacer tanque Deja que entre Esta cosa te cura la vida, ¿verdad? No Ah, vete antes de que te maten Buena Voy a atacar al de afuera No Uy, sí me dejaron revirnos Yes Entren al área, nenes Ahorita no atacan Si están con por... Nah, está bien Vamos a atacar al de afuera Al extranjero Daría, nenes Muy bien Muy bien hecho Uy, shit Ese fue mi error Totalmente mi error Nah, pues vamos a matar a uno Sí Eh, tranquilo, man Al outsider Se vuelven a dormir Porque los despiertan A los dormidos Bolita, bolita Bolita, bolita Bolita este men Sangüicha Sangüicha la chichona Sangüicha la chichona Listo, bolita, bolita Ahora corre No se duerme Abuelita, abuelita, abuelita Abuelita este men Está el men ese Suena bien, suena bien No le hacemos nada, weón Yo quito cero No, pues ahorita que se levante Pueden hacerle el brinco ese chido Y Bueno Oh, qué buena estrategia Qué buena pinche estrategia La verga, plaz Son los mejores Ay, Dios Esta estrategia sí sirve Porque Porque funcionamos Funcionamos Te digo, chinolas Oh, cuánta Y así No, deja de pegarle Pinche Maxwell Bueno, le pego al de afuera Eh, Sandwich 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 Bonita, bonita, bonita Bonita Güey, eso de la De las dos petrificaciones Güey Qué parote, güey Fuera de cura Qué parote, güey Duérmase un rato Petrificación Ah, alguien le falló Petrificación No, es que no petrificó El Maxwell Terminando ¿Me va a dar de curación? Wilson Wilson Revívelo Alguien revívelo Ahí voy, voy, voy Lleva arriba Hacerme champú Simón Ahí está Nomás por chistoso este Simón ¿Listo? Muérete Ahí está Si se están cubriendo Usas el martillo ese Y ese está chilo Ahora ese Ahora ese se siente Voy a ir poniendo La área nueva Ahorita que Ah, muy buena, muy buena Que la chinga Que la chinga Ay, Max, güey Ya estamos a uno Yo los tanqueo Si Tanquealo bien Tanquealo muy bien Ahí les van a una área Ya sabes Ya sabes que sí, mijo Ahí les va Muérete No, espérense No, mira ¿Ves? Por tus pinches Pendejados Por tus pujidos Nos cacharon Por tus pujidos Nos cacharon ¿Quién era? El grupo pesado Marrano Ah, el grupo de marrano 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 Ay, vamos Por tus pujidos A este men De llegar junto a su casa Para sacarme la vez Ok Ay, Dios Y sin que ella se lo pida Me vendré En su cara Ah, bueno ¿No escuchaste esa canción? Sí, sí, pero nomás Ah, bueno Ah, tú tanque, agarra eso Agarra eso No No No, lo quiso agarrar El pinche Maxwell El pinche cagazón Careverga Qué bueno Qué bueno que te mataron Es que te cure No, no, no lo revivas No lo revivas Déjalo la verga No, no, no Sí lo necesitamos Pero díganle Por favor Que ese pedo Ok, rapes Necesito que Que hagan la Ataque, pájaro Shit No sé escribir y jugar A ver, a ver Aquí hay, pájaro Uh, ese es de ataque También No, no Se chingan Porque el Maxwell No me quiso dar No, nomás Comente Ese es de ataque Ah, ese es Armadura de tanque Cacho, no lo necesitas Cacho, cacho Dámelo, dámelo Yo sí lo ocupo Yo sí lo ocupo Ahí está Sí No Sí Esta Ok, voy a poner Una nueva área Y entren Yo nomás ando Con puro Cooldown 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 Puedo poner Un área Cada Más o menos Como cada Diez Segundos Más o menos Ah, los escorpiones Odio los escorpiones En este juego Odio los escorpiones Sí, son malísimos Son lo peor Opecemos al que se Es cierto Sí, pero Si puedes Esto sí Voy a procurar Estar haciendo La nueva área De curación Un poquito Alejados De los escorpiones Y Váyanse poniendo Una nueva área A la bestia Este hombre no sé Ni dónde Le están lloviendo Los vergasos 1, 2, 3, 2, 1 Ya Ok, no área Ok, corran, corran, corran Corran Creo que ni me sirve a mí Bueno, voy a ponerme Una nueva área Me encanta que la varita Esta curativa Es útil para todo Bueno, te ayudo Con el wey De la fuera del área Mueran 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 Tercer putazo Mueran 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 Voy a ponerme Una área Adivina quién está muerto ¿Dónde está? Sí Adivina quién está muerto Está muerto Ya déjalo ahí No, déjalo No más no le han avisado Pinche Maxwell Que vuelve 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 a morir Y vuelve a morirse Wilson Régueme a este weón Soy yo O ese escorpión Está en llamas No, es el El Ah, es el El Sí El summon Estaré al pendiente Estaré al pendiente Tu curación Gracias Sí No, pues No puedo ser No O sea, tendré cooldown Pero no tanto cooldown Ey, ey, ey No seas cooldown ¿Entiendes? No, ok Es el peor chiste que he oído No seas cooldown No seas cooldown Y curame Ahí está Me valla Al que está despierto Al que está despierto Me está cochando Mamá Que segan los coches Que segan los coches Ah, como odio el ácido De estos enemigos Me morí Me morí No hay pedo No hay pedo Ahí estamos Entre la chorcha Que se alejen Y yo curo A las que los coches No, mejor duérmanlos Duérmanlos Sí Que entre al área Que entre al área Ok Hubieran petrificado Pero bueno Tres No, espérate Primero Te voy a poner curación En el área de los muertitos Ahí está En el área de los muertitos Revívelos Revive, revive, revive Revive, revive No Porque ¿Por qué le estás atacando? Tú sigue Pues es que está reviviendo gente Por eso Hubiera usado petrificar Ay, falta yo Ah, güey ¿Cómo se muere el Maxwell? Es el Yamcha De nuestro equipo Sí, güey Revive, revive Tú, cacho Es que traté de revivirte Pero me estás atacando Ahí está Ya, eso murió, güey Ya, revive Es que si me rive este men Me va a revivir Con bien poquita vida Ah, me rive ¿Para qué quieres eso? ¿Para qué querés eso? ¿Para qué querés eso, vieja? Mejor yo lo agarro Y ya tengo Una mejor curación Tú tan... Puta madre Con este Maxwell Déjaselo un tanque Esa cosa Coño Mira Estoy sacrificando Un poco de cooldown Pero Con eso estoy aumentando curación O sea Mis nuevas áreas Curan más Pero No las puedo ser tan seguidas El gorila Necesitamos a alguien que corra Necesitamos a alguien que corra Y que atraiga a ese gorila ¿Quién puede ser? Yo lo traigo Yo lo traigo Yo lo traigo La verga Ah, todo bien Yo lo traigo Déjalo Es mi amigo Déjalo Es mi amigo Está pendejo Pero es mi amigo Bueno No le pegues al gorila No le pegues al gorila En cuanto se acabe el área Pégale al gorila ¡Ataque al gorila! Yes Esto está horrible Esto está horrible Nueva área Nueva área Nueva área Ahí está Reiban al tanque ese Bueno, yo lo hago Entra el área Entra el área Yes Corre un huevo Ese gorila, güey Petrifica 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 Bueno, está bien Creo que no hay petrificadores No hay alguien que petrifica Ahí están los libros Pero no los usan Pues yo no puedo usar Si quieren No Según yo no puedes usarlos O sea, no estoy diciendo Que eres inservible Sino que Me está siguiendo El chango, güey Pues entra al área Me está siguiendo El chango What? Me mataron Re Yo me tengo que alejar Yo me tengo que alejar Ahora sí Me varia Hazlo ya Yes Revívanlo Revívanlo Por favor Pokémon Yoto Bien 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 A ver Yes Ya está Dice que no puedo agarrar No puedo Sí, no era lo suficiente Sí, pues es que tu personaje Puede usar dardos Puede usar el martillo Puede usar La otra güeya Pero no puedo usar Libros Según yo no puedo usar libros Y no más No, pues está bien Córrele Tú córrele Tú córrele Por eso recomiendo Que si vas a hacer el corredor Tengas equipamiento Para Para eso Vaya Voy a revivir el tanque Voy a revivir el tanque Con su permiso Es bueno Revivir un tanque Son útiles Son excelentes Carnes de cañón Tanqueable Tanqueable Tanqueale Tanqueyele Nueva Aria Nueva Aria Nueva Aria ¿No te habías revivido? Ok No puedo revivirte No importa No me morí Un área por favor Un área Sí, ahí voy Gracias Revive primero Al cacho Porque revive más rápido Hecho cacho En cuanto revivas Revive a Chinolas Revive a Chinolas Pero la de ya Agarra el agro Agarra el agro No No, 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 no No, no, no Tunky Tunky mira con quien está el boss Nunca lo va a dejar revivir a nadie Sí, lo sé Pero tengo una nueva área No lo atacaste No lo ataqué Estaba reviviendo Lo atacaste Yo vi claramente No, yo vi claramente Que estaba reviviendo No, valiste madre Está grabado Que estaba En animación de revivir No, yo vi Yo vi el ataque Hiciste un ataque Lo perdimos Porque Tinky atacó al oso No, yo lo sé Yo lo sé Lo tengo grabado La animación Es de revivir No mames No, we No, no No Tinky el futuro Traigate el orgullo Y échale una vuelta a eso Faria 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 Traigate ese orgullo Tinky del futuro No, yo sé Yo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo sí vi que lo atacaste Subí el nivel 5 Eh, mira Subí el nivel 7 Subí el nivel 6 El nivel 5 Subí el nivel 6 Vamos a subir el nivel 4 Pero bueno Por ahora Esto es una pequeña probada De lo que vamos a estar jugando En vivo El jueves Nos van a estar acompañando Varios invitados Sorpresas Y es que Pongan mucha atención Porque este directo Yo creo que les va A encantar Tal vez sea Perezoso Tal vez sea Perezoso Zoom Perezoso Zoom Perezoso Zoom Perezoso Zoom Perezoso Zoom Ah bueno Pues ahí nos vemos Perezoso Zoom Perezoso Zoom Ahí nos vemos Se lo cuidan Se lo lavan Se ayunará Bye Bye Muchas gracias por ver este video Si te gustó No olvides darle like Suscribirte Y compartirlo con tus amigos Visita nuestras redes sociales Que están en la descripción Y si quieres ayudarnos Visita nuestro Patreon Hasta pronto